Esa cara esta fuerte me acumula Cuando baila todos le empiezan a tirar Veo tan delincuente, flow criminal Ella quiere un duro, quiere un letal Ella quiere un duro, no la va a pasar Lo que se busca con ella lo va a gastar Ya no se enamora, está pa' facturar No te entras y que no venga a inventar Que fuerte, que fuerte, que fuerte Tírale los dólares pa' que se suelte Que fuerte, que fuerte, que fuerte Tírale los dólares pa' que se suelte Pa' que te suelte, pa' conocerte Si yo lo que estoy loco por verte Vete en mis brazos que te despierte Tú sabes que yo soy el que te despierte Con el que te viste Con el único que no puede venderte Tú no eres mala na' Lo que pasa no te deja que tú seas buena Buena, buena Tiene la mata La mentalidad No se quita siempre Puerta pa' problemas Ahora quiere un duro, no la va a pasar Lo que se busca con ella lo va a gastar Ya no se enamora, está pa' facturar No te entras y que no venga a inventar Que fuerte, que fuerte, que fuerte Tírale los dólares pa' que se suelte Ella no es altita pero suena Solo hace la gana, sabe que está buena Le hice la party porque es party Y te lo hice sin pena Sin pena Sin pena Si tú la de agua la chea O sea, si no la dea te lo quea Ella le gusta la práctica Que en la pista le queda chiquitica Dice que su marido se le explica Ella es peleadora Y no se espira con parqueada Que tiene cantidad que ella siempre invita Es full la cantidad Le atendí vos la cantidad Que fuerte, ese que se pone que está puesta Por eso ningún chulo se le va a puesta Que fuerte, que fuerte, que fuerte Que fuerte Tírale los dólares pa' que se suelte Que fuerte, que fuerte, que fuerte Que fuerte, que fuerte Que fuerte, que fuerte Tírale los dólares pa' que se suelte Oye, mira Las niñas dan más fuerte que un terremoto Tírale los dólares pa' que se suelte Tírale los dólares pa' que se suelte Oye, que fuego Hacen falta que te metas pa' cuento Viste como te apretas la pluma Que te reparto pa' lo reparto Pa' que lo reparte por el chuma, niña Si es la que se tiene que joder Si es la que lo tiene que joder Con quien ella quiera se lo va a matar Si me explico Si es la que se tiene que joder Si es la que lo tiene que joder Si es la que lo tiene que joder Yo no soy la mole, pero hoy no moleste Chelito T, RPMMC BABY El Bandolero